¡Suscríbete! Los que conocí de aquel barrio fui puros lobos que dan Tanto de qué hablar cuando la moví en aquellos tiempos Cuando yo corrí venían por mí querían el dinero Que había generado pa' mí el lince quedaron viendo Cuando le saqué la corta del cinto yo a esos perros Los dejé callados varios hoyitos hice en sus cuerpos Y ahora he regresado, no, no me han matado Mi cuernito a un lado se mira endiablado Varios van mirando cómo voy pasando Tu morrita sabe que el número calzo Somos la gente que aquí va a sobresalir Venimos por todo No me van a ver para abajo a mí como aquellos tiempos Cuando se han mandado si me metí bien dentro del ruedo Puse a mi familia detrás de mí es pa' protegerlos Pero ahora al fin ya puedo vivir con todo lo que quiero Gracias a mi madre y es junto a Dios que pude obtenerlo Y ahora he regresado, no, no me han matado Mi cuernito a un lado se mira endiablado Varios van mirando cómo voy pasando Tu morrita sabe que el número calzo ¡Oh! 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 Gracias por ver el video